Cuando quieras, ven, ¿te presentas? Muy bien, si te vení, dame mi nombre. Te voy a presentar al mágico mundo de mis nubes nombradas, ¿verdad? Para que veas un poco de colores, de distorsión, de ironía y de fantasía, ¿verdad? Sí, cuéntale algo, ¿qué haces? Y bueno, me encanta la parte creativa, disfrutarla bien, fumar ariguana, tomar alcohol, café, agua. Y que fluya la imaginación. Ahora pasamos a ver si nos puedes contar. ¿Este es el último que estás haciendo? Sí, ahora estoy entretenido acá, haciendo un colega como que está pintando y se ve la parte del pasto, al cual está un gnomo arriba del globo, dándose su disfrute de la tarde con un pase, junto, acompañado con una conejita curiosa que se acerca de la situación. Y me parece una linda perspectiva como para que fluya la imaginación, ¿verdad? ¿Y lo tienes terminado o todavía te queda? No, no falta, no falta poquito, pero va bien, bajo contrato. Vale, muchas gracias, papá. Arrigo.